Música Estamos con el padre Eduardo Aguirre, él es asesor de la rama de familias en Santiago y es el director nacional del movimiento de Schoenstein en Chile. Padre, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Ahora, en el año de la misión, ¿hay alguna serie de actividades que se estén pensando? ¿Algunos enfoques? ¿Qué temas? ¿Cómo se va a abordar este año? Claro. Bueno, esta planificación del trienio de preparación, ¿no es cierto?, con este tercer año consagrado a la misión o orientado a la misión, es algo que se organizó, por así decir, se pensó ya a partir del 2009, 2010, se fue formulando. Pero el año pasado, el Papa Benedicto XVI, que iba a renunciar ya mañana al pontificado, inició en octubre un año de la fe en la Iglesia. O sea, hizo un llamado a la Iglesia a renovarse en la fe y a renovarse en su compromiso vivo con Cristo para evangelizar el mundo actual. Entonces, hizo un llamado a la Iglesia a celebrar un año de la fe, que a nosotros nos coincide con el año de la misión. Entonces, nuestro esfuerzo es ver cómo unimos, ¿no es cierto?, estas motivaciones, que en el fondo no tienen ninguna contradicción, no son dos temas aparte, sino que para nosotros se integran perfectamente año de la fe y año de la misión. Y ese es el esfuerzo un poco, decir, bueno, ¿cómo acentuamos nosotros, como familia de Schoenstatt, internacional, pero para nosotros nos compete sobre todo preocuparnos de Chile, cómo celebramos como familia de Schoenstatt este año de la fe y de la misión. Que esa fe que nosotros tenemos, esa vivencia de fe en Cristo, nuestra fe en la Iglesia, que se nutre también de la fe en nuestro carisma, es decir, en nuestra alianza de amor, en la fe que tenemos en el santuario, la fe que tenemos en la misión que tiene nuestro Padre fundador y la misión que tiene Schoenstatt, que esa fe la tenemos que irradiar. De ahí, de esa fe y de ese compromiso vivo con Cristo, surge un compromiso misionero. En esa línea va, digamos, un poco nuestra reflexión. Ahora, considerando lo que usted dice, siendo que estos son tiempos para la Iglesia un tanto complicados, ¿cuál puede ser el aporte que le puede dar Schoenstatt a la Iglesia con la actualidad que se está viviendo? Ya. A ver, bueno, este sería un tema muy largo. Voy a tratar de concretizarlo, quizás, en torno a las necesidades, como tú dices, que la misma Iglesia tiene hoy, ¿no es cierto?, y está este signo tan fuerte, esta gran sorpresa que nos dio el Papa en febrero anunciando que iba a demitir, y la responsabilidad que Schoenstatt siente por servir a esta Iglesia de nuestros días y a la sociedad que estamos viviendo. A ver, pero primero decir que uno de los grandes aportes que Schoenstatt tiene a la Iglesia en el sentido de la fe es aquello que nosotros en Schoenstatt llamamos la fe práctica en la Divina Prohibidencia. Es una manera de entender y de vivir la fe. No es sólo la fe que se basa o que se sustenta en la doctrina, en los dogmas de la Iglesia que están formulados, en los cuales creemos, sino que la fe práctica acentúa también el diálogo con el Dios de la vida, ese Dios que se manifiesta en la historia. Es un Dios que interviene, que está vivo en su Iglesia y que en la conducción de la Iglesia, a través del Espíritu Santo, y en la conducción de nuestro movimiento, por ejemplo, en la conducción de los acontecimientos de la historia universal, incluso en la conducción de mi propia vida personal. Allí se va manifestando Dios y se va manifestando un plan de amor, de sabiduría, de poder que Él tiene, al cual nos llama a colaborar. Y nuestro esfuerzo en esta fe es poder sintonizar, descubrir, qué es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios, cuál es ese plan para yo comprometerme y colaborar. Por eso nosotros hablamos de una fe práctica, de divina providencia, una fe práctica que nos lleva a actuar, una fe práctica que nos lleva a comprometernos y a hacer historia con Dios. Es una fe que tiene capacidad, por así decir, también de sorprendernos. Por un lado, tenemos los dogmas, como digo, como sustento, una doctrina clara que nosotros adherimos claramente, en la iglesia, pero Dios sigue actuando y nos puede sorprender. Nosotros partimos febrero con esta noticia sorprendente del Papa, tenemos que asumirla como un signo de a ver qué nos dice Dios con esto, a qué nos interpela, y nosotros tenemos que tratar de responder con fe. Bueno, todo este tema de la fe práctica, que es clave en nuestra espiritualidad, nosotros sentimos que es un gran aporte que tenemos que dar al hombre de hoy. Para que se renueve en su fe, el hombre de hoy tiene que experimentar a un Dios vivo que está presente en su vida. No basta con que se sepa el catecismo, no basta con que sepa que Dios existe. Lo importante es que el hombre de hoy llegue a tener una relación viva, de amor, vital con Dios, que sea un vínculo. Esa es la fe que se necesita, porque la fe que es puramente racional o doctrinal, no sostiene, no es capaz de responder a las circunstancias concretas que una persona puede estar viviendo en un momento de su vida. O no es capaz de entender, bueno, qué está pasando en el mundo. Donde, si hacemos un análisis frío de todas las crisis que se vive en el mundo, decimos, pero ¿y dónde está Dios aquí? Está ausente. Tenemos que saber descubrir a ese Dios que actúa en la historia. Bueno, ese capítulo de la fe práctica es fundamental, nosotros sentimos que renovarnos para nosotros la fe es profundizar en esta actitud de fe práctica, y eso tenemos que ofrecerse a la Iglesia. Y nosotros basamos esa fe en nuestra experiencia de la alianza de amor con María, María que está presente en nuestra vida, nos enseña a vivir la fe práctica en esa alianza. Tenemos la experiencia de la presencia de Dios y de la Virgen en el santuario, que es un lugar de gracia para nosotros, donde acudimos con todas nuestras necesidades cotidianas, etc., con aquello que va conformando nuestra vida. Eso quisiéramos ofrecer. Principalmente, ¿hay algún otro aspecto? ¿Un otro tema que sería importante mencionar acá? En este contexto del año de la fe, la misión, bueno, está ya unido, como te decía, en esta actitud de fe, el comprometernos con Dios, nosotros queremos que tenemos este aporte que es la Iglesia, y entonces tenemos que incentivar y profundizar nuestra actitud apostólica y misionera. Ahora, este aporte, ¿cómo se puede aterrizar a algo concreto, cómo se puede hacer algo concreto que quizás sea palpable, no solo para los schoenstattianos, sino que para los otros miembros del índice? O en realidad sí, Schoenstatt me está llamando. Ya. Bueno, hay un capítulo que podemos decir que es el cotidiano y ordinario, es que en la medida en que nosotros, en Schoenstatt, vivamos nuestro carisma con fidelidad, con entusiasmo, vamos a ser atractivos. Esa es como la primera cosa que nosotros queremos, aquello que anunciamos tenemos que vivirlo. Entonces, el construir nuestra familia, la vitalidad de nuestros grupos, el ser fieles en nuestra formación. Y de ahí, ¿no es cierto?, en la medida en que nosotros formamos laicos, con nuestra hospitalidad, en nuestros grupos, en nuestras ramas, queremos que estos laicos se activen. Y entonces sí hay cosas concretas que tendríamos que ir ofreciendo. Y de hecho, hay muchos proyectos apostólicos y sociales que han surgido y que están activos en nuestra familia Schoenstatt en Chile. Nosotros hemos hecho desde la Secretaría Nacional un esfuerzo grande en estos dos últimos años, tres años, ya desde hace tres años más o menos, de ir como haciendo un catastro, un archivo de todos los proyectos apostólicos y sociales que existen que han surgido desde nuestra familia. Y es impresionante. Tenemos un catastro de cerca de 60 proyectos. Unos con más trascendencia, con más organización, otros que están empezando, etc. Pero, por nombrar uno ya súper conocido y que ya tiene un estatus en nuestro país, en nuestra iglesia, ¿no es cierto?, María Ayuda. Todos los proyectos tienen que ver con educación, con los colegios que han surgido a partir de Schoenstatt. Ahora hay a nivel de proyectos sociales que tienen los jóvenes. Y así podríamos nombrar un montón. Nosotros hemos preparado, de todos los proyectos que hay, y hemos hecho una selección que mandamos a Alemania para que se conocieran y a lo mejor se expongan en el 2014 en Alemania, de cinco proyectos por cinco áreas donde estamos haciendo actividades. O sea, proyectos en el área de la familia, proyectos en el área social, proyectos en el área de la educación, proyectos en el área de la iglesia y proyectos, me falta, de los jóvenes, en el área juvenil. O sea, estas son cinco áreas donde Schoenstatt se quiere proyectar especialmente para dar su aporte, a partir de su carisma. No voy a repetir, en otro orden, pero iglesia, familia, juventud, educación y sociedad o proyectos sociales, también más de ayuda a los sectores más pobres. Y de esas áreas, para cada área, hemos seleccionado cinco proyectos que los tenemos clasificados y que están funcionando bien, tendrán un aporte. Y es muy interesante, en la Jornada Nacional de Dirigentes, que se celebró en octubre del año pasado, si se recordarán, había una carpa instalada donde ya se mencionaban varios proyectos. Había un par de fotos, no es que estuvieran ahí muy explicados, pero ahí hay un esfuerzo y queremos seguir presentando estos proyectos a lo largo de este año de la misión, a través de Vinclo, a través de la página web, Schoenstatt.cl, vamos a ir dando a conocer estos proyectos. Que hay muchos, y con mucha riqueza. Y quisiéramos que sigan surgiendo más proyectos. Donde los schoenstattianos están comprometidos, en la iglesia y en la sociedad, dando un aporte.